San Juan Ay, pa' mi patria Venezuela, San Juan Te pido protección, San Juan Que busca la libertad, San Juan Ay, sí No te olvides de tu tierra, San Juan Ay, yo te pido, sí, te pido, sí Ay, dale tu protección, San Juan Al que busca la libertad, San Juan Ay, San Juan, bendito, bendito, San Juan Ay, yo te pido, sí, te pido, sí, te pido, sí Lobe, 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 lobe Buenas noches, buenas noches Buenas noches, tenga ya Buenas noches, buenas noches Bienvenimos a cantar Y el tambor venezolano Que es bueno para bailar Y el tambor venezolano Que es bueno para protestar Lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, 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 lo ve Lo ve, lo ve Lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve, lo ve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video